¿Qué es la Oasis Sur? Venimos a presentar acá a San Rafael y al Oasis Sur en particular la estimación de cosecha de ciruela para industria, que es una de las principales especies frutícolas que tenemos en el Oasis Sur. Así que, bueno, hemos hecho un análisis estadístico, que lo venimos haciendo hace 20 años, en el cual hacemos análisis de cantidad de fruta y tamaño de fruta esperado para la próxima temporada. Sin más, les digo que, bueno, para esta próxima temporada estamos esperando 51.357 toneladas frescas, que corresponden a una baja en la producción respecto al año pasado del 66%, menos. Es decir, que es un 30% el año pasado. O sea, el año pasado nosotros estimamos una producción de 150.000 toneladas frescas. Esto está dado, en primera instancia, por contingencias climáticas que se produjeron en floración, más que nada heladas. Hubo heladas que marcaron la baja para la producción y también hubo algunos momentos en los que hubo sonda que también produjeron disminución de los frutos cuajados. También ha habido una leve baja en la superficie destinada a ciruela para industria, que uno va estimando año a año de cómo se van comportando los cultivos de este frutal. Bueno, la calidad de este año va a ser mejor, digamos, en proporción. La cantidad de frutos de mayor tamaño va a ser mejor respecto al año pasado. Obviamente, mientras menos fruta hay en un árbol, tiene más posibilidades de tener mejor tamaño y eso es lo que estamos esperando. Hay que ver cómo lleguemos a final de temporada climáticamente y con agua, pero creo que no va a haber ningún problema y va a haber mejor tamaño. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros tenemos muy buena calidad de ciruela en general. Para secado tenemos unas condiciones óptimas, tanto para secado al sol como para secado en horno, que es lo que más tenemos nosotros acá en la provincia. Así que no tenemos problema en cuanto a calidad de fruta. ¡Gracias!